Me revelo día a día en mis letras y en mis cantos, en mis luchas y en mis saltos. Me revelo en mis latidos y en mis brazos. Me revelo contra todos los que suman humanos como si fuéramos cabras. Alborotan, brotan, contaminan, desafían, explotan, incitan, palpitan, provocan, rebotan, tocan. Alborotan, brotan, contaminan, desafían, explotan, incitan, palpitan, provocan, rebotan, tocan. Sueño con saltar muy alto y arrancar un cacho al cielo. Esa es la constante de este que explica en el fuego. Alborotan, brotan, contaminan, desafían, explotan, incitan, palpitan, provocan, rebotan, tocan. Se la cadula, chochicumula, bibiribabibu. Se la cadula, chochicumula, bibiribabibu. Son estas ansias locas de asaltar el cielo y romper el asfalto. Me revelo contra todos los que niegan su historia y quieran cortar mis alas. Eraste una vez en la ciudad frontera, laboratorio de nuestro futuro, sangrienta, quimera. Desperdé de largos sueños siendo prisionera, ardiendo en leña verde, en una hoguera. Convencida de que el príncipe azul no llegaría. Todo lo contrario me apresinaría. ¿Quién lo diría? Fría esperanza me cobija día a día. Se la cadula, chochicumula, bibiribabibu. Se la cadula, chochicumula, bibiribabibu. Son estas ansias locas de asaltar el cielo y romper el asfalto. Son estas ansias locas de asalto. Se la cadula, chochicumula, whimirabibu. Todos las stolpadas de asalto. Sí, suave. Queplicumula. Centígrala. Son estas ansias locas de asalto. ¿Quién lo diría apres tracing cueva en la 상태. Los ojos mismos siendo prisione soldados świe Unidos siendo prisione. Gracias.